No sé, ya que todo me conoce Nos convimos para el cruce Como eco 512 Y la tienda de cariño Se tranquila, mami, yo ya que todo me conoce Nos fuimos para el cuento y nos convimos para el cruce Se me portó adictiva como eco 512 Pica de Barbie Malibu Pero siempre en la esquina fumando blue Ojito chino like kung fu Me gusta si se arrebata enamorado de ese culo Le gusta que todo lo que sale de mi boca es true Pica de Barbie Malibu Pero siempre en la esquina fumando blue Ojito chino like kung fu Me gusta si se arrebata enamorado de ese culo Le gusta que todo lo que sale de mi boca es true Mami vivo afogata, quemando mata No te pongas piqui, mejor ponte bellaca Búscame en el party tu cuidado de gata Lompa deportivo, chorro en retro las lapas Le bajamos la data pa' que vean como es Estoy joseando pa'l forfuso, no pa'l mustangete Ahora que me ven brillando están llorando efectes En la boca de esos fake'as yo seré el HP La llevé a la calle 12 Tranquila mami chula que aquí todos me conocen Nos fuimos para el cuarto y nos comimos en varias poses Y me volví adictiva como el eco 512 Y la llevé a la calle 12 Tranquila mami chula que aquí todos me conocen Nos fuimos para el cuarto y nos comimos en todas las poses Y me volví adictiva como el eco 512 Combinamos con Toretto y un clásico El rojo Demi Jordan y eso la vio sádico Le excita que es un diablo con un corazón antártico Ella camina y se para el tráfico y se apagan las luces Se lleva la tensión si se luce Le tiran pero son todos losers No mal que me tiré la señal cuando la cruce La dejé viendo 6 cuando un 4 la puse Oye baby vamos a fuego Si te pegas yo me pego Le gustan bandoleros como Tego Nos corremos con fecas por eso que somos buenos La llevé pa' la calle donde me volví rapero Y el rapo te bellaco De eso se trata Yo no tengo rock toy en busca de plata Me enamora esa flaca un culo XL Sé que ella me trae ganas desde lejos se ve Y la llevé a la calle 12 Tranquila mami chula que aquí todos me conocen Nos fuimos para el cuarto Nos comimos en varias poses Y me volví adictiva como Yeko 512 Y la llevé a la calle 12 Tranquila mami chula que aquí todos me conocen Nos fuimos para el cuarto Nos comimos en todas las poses Y me volví adictiva como Yeko 512 Ey We got the bar in my lip We got the We got the Me gusta si se arrebasa Me ha murió de ese juro Me gusta que todo lo que sale de mi Ok? Que se arrebata Te evita Me guia 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 Gracias por ver el video.